Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente a tu story Yo no sé si será el destino, que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, hija que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu novio pregunta tuve esta perdida ma Te hablé por Instagram y todo fluyó, te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó, sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero, terminó ella en el extranjero Si tu vuelves yo quiero, en tu cuerpo ser el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enojas, te enloqueses, tu eres la de quien te doy ¿Dónde te vea tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, hija que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tu novio pregunta tuve esta perdida ma Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enojas, te enloqueses, tu eres la de quien te doy ¿Dónde te vea tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa, yo soy el que a ti te toca Toca, yo sé que te gusta, se te nota Nota, vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa, yo soy el que a ti te toca Toca, toca, yo sé que te gusta, se te nota Nota, vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enojas, te enloqueses, tu eres la de quien te doy ¿Dónde te vea tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa, esto es pa' ti Tú sabes quién, dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo Y el que a ti te gusta, se 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 te gusta, se